La vida es un continuo reto. Nada permanece táctico. Hay que avanzar. Si hablo de un banco, pienso en seguridad. Un banco que construye el futuro desde hoy. Son 115 años. Eso es prestigio, es confianza. Me refiero a mi banco, que es seguir haciendo Banamex. Esta es una razón más la es. ¡Hago Banamex!